Llega una buena noticia. Para los que nos gusta la pizza. Y también para los que hasta ahora no la comíamos. Para los que nos encanta probar cosas nuevas. Para los que somos futboleros. Fans de la barbacoa. Y por supuesto, para los veganos. Llegan las nuevas veggies. Con el sabor de Telepizza de siempre. Por fin veganas para todos. Pídelas online con el 2x1. Telepizza.